Señoras y señores, nosotros nos encontramos en una época en la que se universalizan los conceptos. El mundo se está convirtiendo en un hogar, en un pueblo en realidad. Sin embargo, en esta universalización o en esta globalización, vemos que desgraciadamente solamente es el comercio que ha llegado a ser globalizado. Y de esta manera somos testigos, atestiguamos cómo la globalización hace que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Las empresas ya hacen caso omiso a la ética, hacen que sus capitales sean unas cuantas veces más grandes que el presupuesto nacional de varios países juntos. La globalización solo puede ser un cambio histórico positivo en nuestro mundo cuando consigue hacer que los valores también sean globalizados y universalizados. Y el valor más importante que debe ser universalizado o globalizado es la justicia. nosotros sabemos perfectamente que hay muchísimos países en el mundo que están privados de la bendición de tener una democracia. y hay dictadores en aquellas tierras que hacen uso de sus fuerzas militares o del dinero que reciben a través de la corrupción, consiguen oprimir a sus pueblos y cometen crímenes terribles cuyos efectos permanecen a lo largo de muchos años en la historia de estas sociedades. En un sistema antidemocrático el poder judicial se ve claramente dañado. Es decir, una de las características más importantes de la democracia dentro de una sociedad es la independencia absoluta y completa del poder judicial. Y por lo tanto, en cualquier país donde la democracia está cada vez más débil, claramente la independencia del poder judicial también se irá debilitando. Y vemos claramente cómo en los países antidemocráticos estos tribunales no solamente se dedican a conseguir los objetivos, los deseos y los intereses de los gobiernos que reinan en aquel momento, que gobiernan en aquel instante. Y desde luego la justicia queda en segundo lugar. Las víctimas son privadas de hacer que la justicia realmente se haga. Para la globalización o para hacer que la justicia sea un concepto universal, pues hay un grupo, un puñado de personas que llevan años tratando de luchar para conseguirlo. Para la universalización de la justicia hay un puñado de personas, como decía, que están luchando para ello. Y el resultado de uno de estos esfuerzos es el conseguir tener tribunales que consiguen realmente hacer que la justicia se convierta en un tema universal. Los estatutos de ese tribunal fue aprobado en la ciudad de Roma en el año 2000. Estos estatutos intentan, bueno, en realidad tienen varias limitaciones. Creo que la limitación más importante que tiene es que solamente los países que han firmado y han querido ser socios son países que pueden presentar una queja o una denuncia. Y por lo tanto no hay duda en que los países antidemocráticos nunca han querido formar parte y ser miembros o adherirse a ese corte y a los estatutos de ese corte. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho miedo a la aplicación de la justicia. Y si en un país decide adherirse, solamente hay una solución y es que solamente hay una solución y es para que estos casos puedan llegar a tratarse y es a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de Sudán y los crímenes que Omar Bashir cometió, hemos visto cómo el caso llegó al tribunal y se llegó realmente, llegó hasta ahí. Pero sin embargo hubo un problema ahí. puesto que este tribunal disculpen, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay cinco países que cuentan con el derecho a vetar los acuerdos desgraciadamente por este mismo derecho pierde independencia. Por ejemplo, en el caso de Siria y los crímenes que ha cometido y sigue cometiendo Bashar al-Assad China y Rusia vetaron ese acuerdo y no permitieron que este caso llegara a la corte penal. este derecho a vetar es una de las grandes limitaciones para hacer que la justicia se llegue a universalizar, como decía antes. Las limitaciones con las que cuenta la corte penal son muchas más de las que yo puedo aquí mismo contar y relatar. Sin embargo, hay puesto que tengo el tiempo muy limitado aquí no puedo tratar todas esas limitaciones y todos desafíos que tiene pero realmente quiero llegar a ese punto a un punto mucho más importante que todo eso y plantearles una pregunta la pregunta es acaso los países que cuentan con un poder judicial que es independiente y los tribunales son independientes y que cuentan con una situación favorable en cuanto a la democracia y la justicia acaso esos países no tienen ningún tipo de responsabilidad en hacer que el concepto de la justicia sea universalizado no sienten ninguna responsabilidad ustedes como países que son democráticos si se comete un delito contra la humanidad en algún rincón del mundo ustedes no sienten ninguna responsabilidad ¿cómo puede ser que en una tierra en un país ocurre un terremoto o hay un desastre de índole natural hay un grupo de personas que son víctimas de esos desastres naturales enseguida todos los países del mundo se levantan especialmente 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 los países del norte enseguida se levantan quieren mostrar su solidaridad y empiezan a enviar ayuda humanitaria les mandan ropa mantas alimentos les ayudan es decir tratan de mostrar a esas víctimas que nosotros somos solidarios con su sufrimiento y ahora mi pregunta es ¿por qué esta sensación o sentimiento de solidaridad no existe en el terreno de la justicia? la conciencia de justicia perdón la conciencia de ustedes se sensibiliza cuando ven las víctimas de un terremoto ven que se derrumban casas a causa de terremotos ustedes mandan dinero y son los primeros en llamar a ingresar en las cuentas pero ¿cómo es que a ustedes no se les afecta la conciencia en absoluto cuando un dictador en Irán en una semana solo en una semana ejecuta a 3.000 presos políticos eso eso que ha pasado en Irán es mucho más mucho más fuerte que un terremoto con un terremoto sí que ustedes sienten solidaridad y sienten el sufrimiento ajeno pero ¿cómo es que la justicia no consiguen sentir lo mismo? pues bien eso es la responsabilidad de países que tienen una democracia que incluso se sienten orgullosos de que son países democráticos y que son que cuentan con leyes buenas favorables sus tribunales son independientes pues bien si sienten tanto orgullo de que cuentan con todo eso tienen ustedes la obligación y la responsabilidad de hacer que la justicia sea un concepto universal cuando cuando yo recuerdo aquel día cuando se dio el orden de detener de Pinochet y estaba yo en Irán yo recuerdo perfectamente aquel día aquel día era de los mejores días de mi vida ¿por qué? porque sentí esperanzas y dije esa justicia finalmente yo estoy viendo con mis ojos cómo se está aplicando tarde o temprano se hace justicia ¿por qué ustedes nos siguen con este camino? esa es la responsabilidad que tienen ustedes en algunos países del mundo entre los cuales está Irán mi país la justicia está dañada puesto que los tribunales porque los tribunales han perdido su independencia se han convertido esos tribunales que tenemos en Irán en unos instrumentos en marionetas en manos del gobierno y de los oficiales del gobierno yo tenía clientes que fueron acusados eran presos políticos o presos de conciencia porque tenían una religión que no era la musulmana y fueron perseguidos por ello cuando fueron interrogados los oficiales del gobierno les decían a estos presos si no colaboran ustedes con nosotros vamos a decir al tribunal por ejemplo pues que les vayan a sentenciar a cinco años de cárcel y cuando mi cliente decía que no aceptaba colaborar con este oficial del gobierno a pesar de que en el caso en los documentos del caso no había ninguna prueba que realmente confirmara los delitos a los que había sido acusada esa persona veíamos claramente como esas amenazas se llevaban realmente a la práctica el mismo oficial del gobierno que el primer día decía pues le van a caer a usted cinco años de cárcel veíamos como en el tribunal al final caía esa condena en muchísimos casos que yo llevaba yo vi con mis propios ojos como el representante del ministerio de servicios secretos iraní venía como especialista sobre el tema y como representación del pueblo pues venía y participaba en el juicio en ese tipo de sistemas la aplicación de la justicia es algo imposible es irrealizable por esta razón los abogados que han defendido y defienden a presos políticos y presos de conciencia ellos mismos sufren persecución por parte del gobierno y las autoridades del gobierno en los cinco últimos años por ejemplo más de 50 abogados han sido perseguidos algunos de ellos se han visto se han enfrentado a años de cárcel como el señor Soltani que ha sido condenado a 13 años de cárcel lleva más de tres años encarcelado este queridísimo compañero mío es premio es uno de los premiados del premio Nuremberg de derechos humanos o mi otra gran compañera de trabajo la señora Nasrin Sotude por haber defendido algunos presos políticos ha sido condenada a seis años de cárcel ha sido ha pasado tres años de esos seis años en la cárcel y el año pasado fue premio Zaharoff de derechos humanos es decir una persona que ha ganado el premio Zaharoff de derechos humanos o una persona que ha ganado un premio internacional está en un tribunal y defiende a su cliente no tiene no cuenta con seguridad ni con la protección necesaria dentro de su país entonces ustedes imagínense en ese tipo de sistemas una persona normal como un periodista un universitario con qué poder con qué autorización puede hablar puede trabajar y puede decir que está en contra de algo cuando en un sistema gubernamental tiene tiene la valentía un sistema político perdón que tiene que se atreve a comportarse así con un una persona que es premiada un premio internacional le confiscan sus propiedades y cuando no pueden llegar a esa persona detienen a su marido y a su hermana para obligarle a esa persona a callarse ustedes piensen a ver cómo van a cómo van a tratar a las personas normales cómo van a tratar a un pobre universitario cómo un universitario puede hablar y abrir la boca en un sistema así porque hemos hablado de universidad me gustaría decirles una experiencia muy dolorosa que ocurrió en el año 2009 en el 2009 un grupo de los universitarios de la universidad de Teherán habían salido a las calles de Teherán a protestar a protestar contra el resultado de las elecciones a las tres de la madrugada la policía ataca a estos universitarios y entra dentro del dormitorio de los universitarios de la universidad de Teherán y como resultado de ello cinco personas cinco universitarios fueron asesinados y muchos fueron heridos y compañeros de estos universitarios sacaron fotos vídeos y demás de estos momentos algunos de esos universitarios tuvieron la valentía de denunciar estos hechos a pesar de contar con pruebas suficientes para esas denuncias ¿qué se imaginan que ha sido resultado de esas denuncias? Ningún policía fue detenido y las personas que denunciaron están ahora mismo cumpliendo condena ¿por qué? pues porque el juez dijo que esas personas el día anterior habían estado en la calle y habían protestado y habían participado en protestas y tengo que decir no solamente es Irán que cuenta con una situación así desgraciadamente esas condiciones se viven en muchísimos países del mundo fíjense ustedes en países como Arabia Saudí miren y fíjense en Siria la situación en Siria y Yemen y si no pues vayamos a otros países en Latinoamérica ellos son países también que no pueden contar con la aplicación de la justicia porque hay un grupo de personas han llegado al poder en esos países que no quieren no quieren que se haga justicia y las víctimas en esos países no tienen voz y yo en representación de las víctimas que no tienen voces yo he venido aquí y les pregunto a todos ustedes aquí en esta sala ¿cuál es su responsabilidad en todo eso? ¿qué quieren hacer ustedes hacer? ¿quieren cerrar los ojos ahora? ¿quieren estar tranquilos? ¿no sienten ustedes ninguna responsabilidad? ¿no sienten que tienen la responsabilidad de ayudar a esas personas que están en otros países que no tienen ninguna posibilidad de aplicar la justicia que puedan empoderarse y puedan ver buscar la justicia como sea en otras tierras España en ese sentido tiene un historial increíble increíble y yo siempre España puede sentirse orgullosa que había detenido a los dictadores que había dado órdenes para detener a estos dictadores yo tengo la esperanza de que la situación cambie y se llegue a que un día España vuelva a levantar la cabeza y decir somos los pioneros una vez más de hacer justicia en el mundo los políticos miran los intereses económicos y le dan muchísima más importancia a sus intereses políticos pero los intereses políticos de un pueblo se debe mirar a largo plazo si yo por ejemplo como el ministro de justicia cuando quiero aplicar la justicia tenga esa sensación o ese pensamiento de que bueno si se hace la justicia aquí voy a perder muchísimos contratos importantes para mi país yo estoy en contra estoy actuando en contra de los intereses nacionales de mi tierra de mi país porque aquí hay representante aquí veo aquí un representante del pueblo tibetano y me gustaría compartir con ustedes una experiencia muy dolorosa para mi yo junto con un grupo de novelistas de la paz entre los cuales estaba su santidad Dalai Lama fuimos invitados a un país en Latinoamérica y permítanme no decir el nombre de este país porque realmente mi objetivo no es poner etiquetas y hablar mal de ningún país de ningún gobierno pero quiero mostrarles la decisión equivocada qué repercusiones tiene qué consecuencias tiene para el país pues bien nosotros estábamos invitados al aniversario del día de la independencia de aquel país bien pues invitaron a un grupo de novelistas a este acto de conmemoración o de celebración nos invitaron nos mandaron billetes y su santidad el Dalai Lama también estaba en nuestro grupo desgraciadamente en los últimos momentos el gobierno chino anunció y dijo si ustedes no retiran su invitación a su santidad el Dalai Lama nosotros les estamos ayudando con 600 millones de dólares para que ustedes puedan construir un estadio de fútbol y les vamos a retirar y entonces el gobierno de aquel país retiró su invitación y todos los novelistas como medida de protesta no hemos vuelto a aquel país dijimos nosotros tampoco vamos a ir si no va a ir su santidad el Dalai Lama bueno eso no pasa nada en que nosotros no hayamos ido y que no vamos a volver nunca a aquel país pero lo importante es lo que la historia va a decir de nosotros lo que va a contar la historia de nosotros de la misma manera que la historia de su país puede sentir orgullo orgullo de ser el país que emitió el orden de detención de Pinochet la historia de aquel país debe sentir vergüenza porque ha vendido su reputación su credibilidad a cambio de un estadio de fútbol es aquí cuando yo digo que yo creo que la justicia es el valor más importante que tiene una sociedad no debemos vender la justicia venderla a cambio de los intereses económicos de un país y los intereses de nuestro partido político vamos a ayudar vayamos a ayudar a estos países a hacer que la justicia sea un concepto realmente universal ayudar a que los países del mundo sean cada vez más pequeños para estos dictadores ayudemos unos a otros para hacer que el mundo sea cada vez más pequeño para los opresores solo en aquel momento vamos a ver que vamos a tener un país y un mundo mucho mejor muchas gracias muchas gracias muchas gracias señora Evadi señora Evadi sí que la escucha perdona gracias por su presencia en este foro gracias por sus palabras gracias ya está hola no, no me oye sí le decía le decía señora Evadi gracias ahora ahora gracias por su presencia en este foro gracias por sus palabras por sus reflexiones y sobre todo gracias por su coraje por el coraje por su lucha y por la difusión al final de ideas de justicia y libertad y denuncia de aquello que se opone precisamente a esto usted ha hecho referencia al estatuto de la corte penal internacional de la corte al estatuto de Roma ha hecho referencia a países como Rusia China los Estados Unidos países que forman parte como miembros permanentes del consejo de seguridad y por tanto tienen un derecho de veto la pregunta que tiene esta introducción es la siguiente no demuestra el hecho de que estos países no hayan ratificado el estatuto no demuestra esto que la corte penal internacional que constituyó un hecho histórico de extraordinaria relevancia está secuestrada por las grandes potencias bien los países poderosos como China como Rusia Estados Unidos y algunos otros países que son más pequeños por ejemplo Israel como Irán como Arabia Saudí ellos no han querido adhirirse al tribunal internacional y por qué porque tienen miedo a ser juzgados el tribunal penal internacional cuenta con varias limitaciones y varios problemas claro está pero lo que tenemos que hacer aquí es tratar de solucionar estos problemas no podemos decir que porque tenemos problemas pues entonces el tribunal realmente no nos sirve de mucho yo creo y siempre mi consejo a la sociedad civil en los países donde donde no han querido adherirse al tribunal es que en el momento que el gobierno cambia después de unas elecciones y antes de que un dictador poderoso llegue al poder enseguida lo primero que deberían hacer es tratar de adherirse al tribunal internacional y lo mismo que pasó en Túnez en el momento que Ben Ali dejó el poder inmediatamente el grupo que llegó al poder enseguida decidieron adherirse esto dio una gran oportunidad o posibilidad a que en Túnez no haya una guerra civil porque las personas que llegaron al poder se dieron cuenta que si quieren aquí ahora hacer lo que ellos quieren o quieren cometer delitos contra su pueblo el tribunal les va de alguna manera detener y entonces nuestra responsabilidad como juristas es concienciar a la sociedad y sobre todo a la sociedad civil para presionar a los gobiernos para que decidan adherirse al tribunal en aquel momento cuando se haga más poderoso o con más posibilidades el tribunal veremos cómo se hace mejor justicia en el mundo entero hay también una pregunta sobre la situación de las mujeres en Irán qué puede hacer nos dice esta persona qué puede hacer la comunidad internacional frente a las graves violaciones de los derechos humanos de hombres y mujeres en Irán cuáles son los efectos o el impacto de los llamados de acción urgente de organizaciones como por ejemplo Amnistía Internacional después de la revolución en Irán se aprobaron muchas leyes discriminatorias hacia la mujer me gustaría compartir con ustedes ejemplos de estas leyes que fueron aprobadas según la ley el valor que se le da a la vida de la mujer es la mitad que el del hombre es decir si yo con mi hermano tenemos un accidente en la calle y pues sufrimos o salimos heridos de este accidente la compensación que se le paga a mi hermano es el doble que se me pagaría a mí o a mi familia el testimonio de dos mujeres en un tribunal equivale al de un hombre y un hombre puede casarse con cuatro mujeres a la vez y otras muchas leyes discriminatorias y obviamente las mujeres en Irán están muy en contra de estas leyes el movimiento feminista en Irán es muy poderoso este movimiento en los años anteriores consiguió algunas cosas muy positivas por ejemplo en el 2004 la ley para la custodia infantil cambió a favor de las madres pero hasta que no lleguemos al objetivo final y más importante es decir cambiar todas las leyes que son discriminatorias hacia la mujer nos queda un largo camino según hasta el día de hoy nuestro país se practica la lapidación todavía tenemos leyes que son terribles la comunidad internacional lo más importante que puede hacer la comunidad internacional es hacer llegar la voz de las mujeres en Irán al mundo entero que las mujeres en Irán están en contra del gobierno iraní las mujeres iraníes no quieren estas leyes y son merecedoras de leyes mucho más democráticas y eso es nuestra petición realmente nosotros y también queremos pedir a los gobiernos que los violadores de los derechos humanos que les persigan y que en vez de hacer unas sanciones contra el pueblo iraní y que los iraníes sean las víctimas deberían los gobiernos del mundo ir a por los líderes dentro del país de los partidos de los líderes de los partidos políticos es decir esas personas que cometen estos actos no deberían entrar en los países europeos si tienen propiedad en europa se tienen que confiscar y esas sanciones tienen que afectar la vida de los violadores de los derechos humanos y no a las personas no sanciones económicas que afecte la vida de los iraníes y que sean cada vez más pobres señora evadi salvando las distancias de la situación que usted ha expuesto que le diría a líderes políticos de democracias consolidadas que todavía se refieren a la inferioridad intelectual de las mujeres en sus discursos aunque simplemente es por si Serín Evadi no sabe a lo que se refiere la pregunta se refiere a un comentario que un líder político que se presenta a las elecciones como cabeza de lista europeas hizo referente a una líder política opositora bueno pues como nos acercamos a la fecha de las elecciones permítenme no hablar pues de quien lo ha dijo y como lo ha dicho déjenme decirles lo que yo opino en general sobre el tema el hombre que que cree que las mujeres no son iguales a los hombres un hombre que cree que las mujeres son inferiores y no tienen el mismo poder que tienen los hombres en realidad está faltándole el respeto a su propia madre y es feísimo que una persona no respete a su propia madre aquí le dan aquí le dan las gracias por su fortaleza y su tenacidad en favor de la justicia los niños hoy en la gran siria o entran en siria corrientes migratorias también en fronteras de europa ceuta melilla como rescatar a esos niños de los campos de jordania cuanto esperar ante todo debería decir permíteme decir una cosa como iraní decir que porque el gobierno iraní ha enviado armas y ejército para ayudar el gobierno de Bashar al-Assad para matar a las personas inocentes quiero pedir disculpas y pedir perdón como iraní el pueblo iraní no está para nada de acuerdo con esa política exterior y en cuanto a la pregunta sobre los refugiados sirios y en especial a los niños estos niños llevan más de dos años sin ir a un colegio estos niños deberían haber sido ya vacunados según la edad que tienen no cuentan con vacunas tienen enfermedades terribles en estos campos en estos campamentos y lo más importante ahora mismo es ayudar ayudar la situación de estos niños y en especial ayudarles en cuanto al sistema a las ayudas sanitarias y en segundo lugar el tema de la educación es de suma importancia yo realmente espero que llegue el día en el que consigamos quitarnos de encima a Bashar al-Assad y que vaya a responder a ver qué va a decir en un tribunal independiente ojalá realmente si no fuera por la ayuda del gobierno iraní y de Hezbollah Bashar al-Assad había salido del país en los primeros dos o tres meses de ese levantamiento popular como en Siria y no se olviden no se olviden de que los sirios eran muy muy pacíficos cuando salieron a la calle a protestar y a participar en esas protestas sin embargo el gobierno iraní con la ayuda de Hezbollah en la zona oprimieron a los sirios ayudaron al gobierno de Bashar al-Assad a mantenerse en el poder y después como consecuencia del hecho de que se haya alargado en tiempo esta guerra esta guerra civil los fundamentalistas islámicos abrieron camino y aprovecharon de la situación realmente robaron la revolución al pueblo sirio ellos entraron en Siria y como opositores contra Bashar al-Assad empezaron su guerra contra él y es exactamente lo que el gobierno iraní deseaba ver en Siria y había planificado para que así fuera en Siria ahora ¿qué pasa? pues bien pues en el mundo realmente Irán ha hecho que el mundo se viera ante dos elecciones la primera elección es quedarnos con Bashar al-Assad que es un criminal de guerra o coger a los fundamentalistas islámicos que también son criminales de guerra pero el gobierno iraní se olvida de que hay una tercera opción también esa tercera opción es que dar ayuda a las personas libres demócratas sirios que ahora mismo están en Siria que están en contra de Bashar al-Assad hay que ayudar a esas personas a que lleguen al poder y no pensar nosotros bueno pues que tenemos dos opciones y habrá que elegir entre estas dos opciones debemos ir a ayudar a los sirios ayudar a los que son los opositores que quieren la democracia y la libertad en Siria pregúntame que hay que hay que hacer cuando un país como España ha cerrado los oídos y ha cerrado los ojos hacia los crímenes del régimen franquista y han pasado tantos años sin que perdón sin que se hayan solucionado los problemas de las víctimas de esos crímenes franquistas pregunta hay que resignarse y olvidar y dice el señor Merino eso nunca cuando un gobierno cierra sus oídos y ahí pone ahí el dedo bien fuerte para no escuchar para no escuchar las voces de las víctimas tenemos que gritar más fuerte no hay otra tienen que darse las manos unos a otros y chillar y gritar tanto 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 hasta que el gobierno no no se haga el sordo los gritos de ustedes harán que se despierte el gobierno de su sueño profundo griten más pues no queda otra señora evadi la presidenta de la asociación iraní pro derechos humanos en españa aparte de agradecer a la fundación internacional baltasar garzón la creación del foro le pregunta lo siguiente en la actualidad política española y ante los recientes ante las recientes pérdidas de los derechos adquiridos gracias a los años de lucha que le diría al pueblo español que similitudes en el retroceso de los derechos de los ciudadanos encuentra usted con el pueblo iraní en españa cuando aprobaron una ley y que ya no podían no podían ustedes hacer nada con los crímenes contra la humanidad ocurridos en otros países del mundo yo estaba en España yo recuerdo aquella fecha bueno yo es que he venido mucho a España porque amo esa tierra yo recuerdo estaba invitada al consejo de abogacía de aquí de España y tenía una conferencia en la sede del consejo de abogacía y en aquella misma conferencia yo lamenté y dije ¿cómo van a permitir ustedes que cambien esa ley? y realmente les dije a los abogados les dije les pedí cuenta les dije ¿pero cómo puede ser que ustedes se hayan quedado callados ante tal tal cosa? ¿cómo han podido permitir que el gobierno cambie un gobierno que es la causa de orgullo para los españoles en cualquier país del mundo? ¿cómo han permitido que el gobierno les quite eso? pero también tengo que decir una cosa aquí España no se puede comparar con Irán pero por favor o sea España en la situación que tienen ustedes ahora mismo que ya sé que muchos de ustedes no están nada contentos con la situación actual en España pero por favor no se lo pueden comparar con Irán está mil veces o diez mil veces mejor mejor que Irán y la situación que hay en Irán nosotros si tuviéramos esa reunión misma este congreso que tienen ustedes todos ustedes estarían en la cárcel ahora mismo y ya cumplirían un par de años de condena de paso esa es la diferencia primordialmente entre un sitio y otro vamos a ir terminando pero alguna pregunta de nuestros amigos saharauis preguntan además de felicitarla por su labor ¿qué pasa con el pueblo saharaui que sufre muchas violaciones de sus derechos humanos por parte de Marruecos? el destino del pueblo saharaui es uno de los puntos más dolorosos de la historia moderna nuestra un grupo de personas están encarcelados en su propia tierra y la voz inocente de ellos casi no se oye en ningún sitio lo mismo ha pasado y está pasando con Palestina lo mismo vemos como en Gaza un grupo de musulmanes están en un cerco pero la diferencia fundamental entre una cosa y la otra es que la historia de Palestina está conocida por parte de todo el mundo pero ¿qué porcentaje de la población mundial conoce el destino doloroso y la vida dolorosa de los saharauis? esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos aquí sentados que 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 hagamos llegar al oído de la comunidad internacional en qué situación se encuentra el pueblo saharaui y que la comunidad internacional se dé cuenta de la situación tan dolorosa en la que están viviendo los saharauis si el mundo no hace caso al sufrimiento del pueblo saharaui y no quiere oírlo es la responsabilidad que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros esto hagamos algo hagamos algo nosotros para compensar esto yo les pido les ruego por favor que el sufrimiento de los saharauis que viven en esa parte del mundo háganlo saber hablen de ello en todas partes y sobre todo si hay medios de comunicación aquí les pido y les ruego por favor que presten atención a lo que está pasando en esa parte del mundo hacia el pueblo saharaui les pido por favor que cubran las noticias que salen de esta zona hay muchas preguntas más pero ya voy a hacer la última para dar paso al acto siguiente que es el de clausura y es una opinión que le piden sobre el nuevo presidente iraní si cree que la elección ha sido positiva para Irán y si cree que el proceso de reformas suponga una apertura hacia libertad y otros derechos del pueblo iraní como estamos llegando al final de este programa y veo que están ustedes muy cansados me gustaría bromear un poco con ustedes si me permiten y es que el presidente nuevo de Irán la única diferencia que tiene esa persona con el presidente anterior a Madi Nejar es que es más guapo es más atractivo aquí ya no tiene otra cosa más es que la diferencia es nada realmente porque según la constitución en Irán todo el poder está en manos del líder supremo el presidente del país no tiene o tiene poco poder por esta misma razón el expresidente Hatami que fue representante de los reformistas no pudo no pudo cumplir con ninguno de sus promesas electorales porque no contaba con poder con el poder necesario para hacerlo y lo mismo está pasando con el señor Rouhani es que no tiene ningún poder y desde el momento que llegó al poder la situación de los derechos humanos en Irán no ha cambiado en absoluto solo en un caso y gracias a la presión presión internacional debido a las sanciones económicas a Irán el señor Khamenei el líder supremo se vio obligado a ir a la mesa de negociación y hablar con los países occidentales y yo espero que esas negociaciones sean positivas y que se lleguen a un acuerdo pero si llegan a un acuerdo sepan ustedes que es por la presión por las sanciones a Irán pero en cuanto a temas domésticos o temas relacionados con los derechos humanos no ha pasado absolutamente nada no ha cambiado en absoluto Muchísimas gracias Sirín Muchísimas gracias Sirín no renuncio a contar una anécdota que tuvo lugar anoche mientras cenábamos yo le le dije a Sirín Evadi y a la traductora que también lo está haciendo si si conocían a una cantante iraní que se llama Gugos y me miraron ambas como diciendo este hombre de donde salió porque realmente existe la cantante iraní Gugos y es impresionante y yo la descubrí por casualidad me gusta mucho la música árabe y entonces un día me encontré con esta cantante y decía no me suena árabe es otra cosa y ya recordé de la audiencia nacional de cuando me traducían al farsi y entonces dije es iraní y desde entonces recoleccioné todos sus discos la anécdota la cuento porque luego esta cantante iraní tuvo que salir de Irán está fuera de Irán y Sering Evadi me dijo en Irán las mujeres no pueden cantar no pueden cantar públicamente y es una de las razones por las que esta cantante salió fuera y hace un ratito le hacía una entrevista a Sering Evadi para un documental y cuando le pregunté que era Irán y que era ser iraní ella contestó que era todo que era ese sentimiento y que era el lugar donde tendría que volver antes o después y que lo haría y ahí yo le dije y me atrevo a decir ahora que todos los que estamos aquí así lo deseamos y que querremos también entrar acompañándola porque eso significará que hay auténtica y verdadera libertad y democracia en Irán muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias